Hola a todos, soy Daria del equipo de Navixi y hoy continuamos con nuestra serie de videos instructivos enseñándoles nuevos detalles cada vez. Si quieres ver más tutoriales haz clic aquí. Hoy vamos a ver una de las funciones esenciales en cuanto a la seguridad de la flota, el bloqueo de motor a distancia. Antes de comenzar asegúrate que la salida de su rastreador GPS esté conectada a la ignición. Primero inicia sesión en su cuenta de Navixi. Para bloquear el motor de forma remota ve al módulo de seguimiento. Al hacer clic en el vehículo en la lista de objetos se abrirá el panel de los widgets. Encuentra la salida requerida, en nuestro caso será la única y activala deslizando el interruptor. Ya está hecho, puedes volver a cambiarlo en cualquier momento. La mayoría de nuestros usuarios utilizan este bloqueo de motor para prevenir los robos de vehículos cuando se encuentran en el parque. Sin embargo, también puede aplicarse cuando el auto ya ha sido robado. En este caso, para evitar accidentes, el vehículo no se detendrá al instante, sino que simplemente no volverá a arrancar después de una parada completa. Con el seguimiento preciso, localizar y recuperar el vehículo es muy sencillo. También puedes cortar el encendido desde su dispositivo móvil utilizando la aplicación móvil XGPS.